¡Vamos, vamos, en escala, vamos, pégale, vamos! ¡Vamos, vamos, en escala, vamos! ¡Vamos, vamos, en escala, vamos! ¡Vamos, en escala, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos arriba! ¡Vamos a Oriente! ¡Chao! ¡Abo, hijo! Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que es un pilloncito! ¡Fuera! 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 Llamada para punto. Nada más. Ok, un minuto de descanso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son las manos, Apache! ¡Vamos, vamos, Apache! ¡Venga! ¡Venga, vamos, Apache, que vas arriba! ¡Vamos! ¡Un milloncito, papá! ¡Venga! ¡Bajo, no! ¡Venga! ¡Venga, empiezo! ¡No, igual nada, vale! ¡Vamos, Apache, vamos! ¡Venga, Apache, que es unobra! ¡Venga, que es unостоático! ¡Venga, Apache! ¡Venga, Apache, que es un pedazo! ¡Venga, Apache! ¡Venga! Y ya, dos puntos, Caledad. ¡Vamos, Paci! ¡Vamos, Paci! Y ya, dos puntos, Capi. ¡Vamos, Paci! 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 ¡Vamos, Paci ¡Gracias! ¡Gracias!